La alimentación adecuada viene a ser una dieta balanceada y una dieta balanceada ¿qué implica? Una dieta balanceada implica consumir frutas, verduras y granos enteros, pero siempre uno oye que son frutas, verduras, pero ¿cuáles frutas, cuáles verduras y cuáles granos enteros? Entre los vegetales, las que tienen más investigación son los crucíferos, y ese nombre tan raro que es, crucíferos es simplemente el brócoli, la coliflor, las repollitas de bruselas, el repollo y repollo morado, repollo verde, cualquiera de ellos. Tienen unas propiedades que ayudan y hay bastante investigación que puede llevar a que pueden mejorar en alguna forma el desarrollo del cáncer de mama en prevención en un 16% o una dieta que pueda equilibrar. Otros vegetales que pueden ser importantes son un grupo que están el ajo, la cebolla, las coles, y otro grupo que son las hojas de color verde oscuro, como las espinacas, las acelgas, las endivias, los berros, todos nos van a ayudar y todos tienen las propiedades porque realmente el alimento y el alimento son productos químicos, son fitoquímicos, y todos estos que acabo de decir tienen dos propiedades importantes. Una son antioxidantes y dos son antiestrogénicas, que pueden, que en ambos tipos, en diferentes tipos de cáncer de mama pueden ayudar unas u otras. Las frutas, ¿cuáles son importantes? Los que tienen mayor nivel de antioxidantes son las frutas llamadas vallas, que son las moras, fresas, los arándanos, las uvas, isabelita, pequeña, roja, también hay otras que son los que son carotenos, que se encuentran en colores que son amarillos, como podemos encontrar en la zanahoria, podemos encontrar en la auyama, y son frutas que pueden, frutas o vegetales que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son los granos enteros? Los granos enteros simplemente están todo el trigo integral, el maíz, el arroz, la quinoa, que tienen propiedades de alto contenido de vitaminas, alto contenido de minerales, pero también alto contenido de fibra, y este alto contenido de fibra son los que principalmente nos puede ayudar. ¿Qué es otro factor importante? Las grasas. Hay bastantes grasas, sobre todo grasas de origen animal, que no son muy adecuadas para el cáncer de mama, ni para la mayoría de los cánceres. Por el contrario, hay que escoger grasas de buena calidad, como son los aceites vegetales, en especial un aceite de oliva extra virgen de presión en frío, el aguacate o el aceite de aguacate, algunos aceites como el aceite de canola, o algunos otros que son un poquito más proinflamatorios, como el aceite de maíz, tirasol o soya, que necesitamos cantidades menores. Tratar de no comerlo, que son las grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? O sea, aceite o la manteca, el sebo, la manteca de cerdo, los productos grasosos, tratar de no meter este tipo de dietas, o este tipo de alimentos en lo que uno puede manejar. Otro factor importante que es el peso, es tratar de no subir ni bajar peso. Un peso estable ayuda bastante. No ingerir alcohol o tomar alcohol máximo dos tragos por semana, que eso es realmente poco para el que está acostumbrado a tomar, pero lo ideal es que no tome. Evitar el tabaco, que el tabaco no dice, bueno, eso no es un alimento, pero teóricamente es un vegetal, que también puede estar incluido, también puede ser inadecuado o malo. Estas son como las cosas que realmente son adecuadas. ¿Qué hacen mucho daño? Todos los embutidos, los ahumados, los encurtidos, y todo lo que es panadería y repostería industrial, especialmente cosas que tengan unas grasas que se llaman grasas trans, que no son muy adecuadas. Existe también mucha controversia en el uso o no de lácteos, pero no hay suficiente evidencia. O sea, que las personas que toleren lácteos perfectamente los pueden manejar. Gracias.